Música Bienvenidos a una nueva edición de su programa de opinión Mesa Análisis Política y Actualidad Está con ustedes Alberto Franco En estos días el Ministro de Comercio Exterior, Dr. Juan Carlos Casinelli se encuentra en Bruselas, donde mantiene encuentros preparatorios con técnicos nacionales y empresarios para impulsar el acuerdo comercial con la Unión Europea De acuerdo a información emitida por el propio Ministro uno de los temas claves fue revisar la propuesta para lograr la acumulación de origen en el tema de atún, sin aranceles para el país En el programa de hoy vamos a analizar la conveniencia para el Ecuador de la firma de este acuerdo comercial con la Unión Europea ¿Cuáles son los beneficios y cómo lograrlos y cuáles pueden ser las desventajas? Hemos invitado para el efecto a dos damas expertas en la materia Teresa Nesevich, directora de la carrera de Comercio Exterior y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con quien damos inicio a esta conversación Teresita, gracias y bienvenida Me permito tutearte por la cercanía y la amistad que manejamos Gracias a ti Alberto por la invitación Las negociaciones con la Unión Europea arrancaron en el 2007 Desde entonces a esta parte varias han sido las situaciones que han debido enfrentar nuestro país en torno a esto Conozcamos cuáles fueron estas circunstancias en la siguiente nota que ha preparado al efecto Alexis Viteri de nuestro Departamento de Producción de Opinión y Noticias Desde el 2014 Ecuador retomó las negociaciones para acuerdos comerciales con la Unión Europea Una negociación que arrancó en 2007 junto a Colombia, Perú y Bolivia Sin embargo, Bolivia se separó y en 2009 Ecuador dejó el proceso como rechazo a las restricciones que había en Europa para el ingreso del banano ecuatoriano En el transcurso de estas negociaciones El mandatario de Ecuador ha hecho énfasis en la necesidad de la firma de este acuerdo pero también en la protección de ciertos sectores, entre ellos el agrícola Se ha negociado muy duramente Desde el principio pusimos líneas rojas que no íbamos a traspasar proteger nuestro sistema de compras públicas proteger los pequeños productores agrícolas proteger la pequeña y mediana industria Creo que se ha logrado un acuerdo bastante conveniente para el Ecuador A cargo de este acuerdo están los jefes negociadores y a Ecuador lo representa el embajador Roberto Betancourt un diplomático de carrera experto en negociaciones Estas reuniones con la Unión Europea buscan que el país su mercado en el exterior sin la paga de aranceles además de incluir aspectos de cooperación, diálogo político y protección para los inventos Y es bajo estos temas que continúan las rondas de negociaciones El paso final de este acuerdo es el cumplimiento de una serie de protocolos previos de corte formal como que las negociaciones y acuerdos lleguen al conocimiento de los comisarios de la Unión Europea de la Comisión Europea y de su Parlamento Nuevamente gracias Tere por estar con nosotros Asumo que dentro de las materias que ustedes tienen en la carrera de Comercio Exterior tocan parte de este tema de acuerdos, sus efectos, sus bondades y sus dificultades Ustedes dentro del aspecto académico que hayan visto dentro de la carrera ¿Qué bondades básicamente le encuentran al acuerdo o a los acuerdos comerciales y en particular a este con la Unión Europea? Bueno, los acuerdos comerciales son beneficiosos para ambas partes en función de las preferencias que se podrían otorgar Ecuador ha recibido de parte de la Unión Europea preferencias arancelarias que justamente ahora lo que se cuestiona si van a ser renovadas en la medida en que las producciones ecuatorianas puedan encontrar otros mercados alternativos, concretamente en el bloque europeo En ese sentido nosotros en la carrera de Comercio y Finanzas abordamos esta temática desde un fondo de la economía internacional todas las teorías, todos los modelos económicos que apuntan a la comercialización intrarregional, la comercialización a nivel local y a nivel internacional y por supuesto también las maneras efectivas de poder llevar la oferta exportable a estos mercados de destino Dentro de este contexto el acuerdo genera básicamente el ingreso de productos industrializados desde origen europeo pero al mismo tiempo facilita el ingreso de productos o materias primas generadas en Ecuador ¿Esto no haría o no conduciría a que el país en un momento dado se mantenga solamente generando materias primas y no dé el paso a la industrialización? Así es, esa tal vez ha sido una de las principales desventajas de la agenda comercial que ha marcado el Ecuador de cara a estos acuerdos que ha tenido eventualmente con la Unión Europea y también con Estados Unidos Sin embargo esto tiene que venir de la mano también con políticas productivas hay que reactivar el aparato productivo mientras no salgamos de ese esquema tradicional de las exportaciones de commodities sin valor agregado vamos a tener la situación que tú estás planteando y entonces los beneficios serían escasamente potenciales serían muy limitados en la comercialización de las dos partes Dentro del manejo del comercio exterior de un país siempre es fundamental hacer una actividad paritaria o manejar una actividad paritaria entre uno y otro materias primas y productos industrializados Ustedes dentro del proceso de la carrera ¿Cómo impulsan a los estudiantes en este manejo? ¿Los llevan hacia allá o dejan de que cada cual vea si es que es conveniente lo uno o lo otro? Siempre desde la concepción de la carrera se ha incentivado a los estudiantes de dejar de lado ese esquema tradicional de los commodities, de los típicos productos sin valor agregado y dar paso a un proceso de industrialización Hacemos énfasis sobre todo en la materia de desarrollo de perfiles de exportación más adelante también en marketing internacional e internacionalización de mercados que son tres materias fuertes que se encuentran ubicadas al final de la carrera Una de las propuestas de la carrera es comenzar a través de un proyecto de tutorías integradas a catapultar estos productos que tienen un potencial y que podrían ser incluidos con valor agregado Definitivamente el tema de incorporar industrialización a los productos tradicionales y los no tradicionales es una de las motivaciones de la carrera de comercio y finanzas internacionales Dentro del contexto del acuerdo, de lo que ustedes hayan analizado o conozcan porque realmente todavía no es muy público el tema dado que todavía está en proceso final de traducción y posterior incorporación a las legislaciones de los países pero dentro de lo que se conoce ¿en qué tiempo ese acuerdo una vez firmado? Se supone que lo firmarán en, dicen que en septiembre cálculos un poco exactos por tiempos hacen ver de que posiblemente sería ratificado en diciembre Dentro de esto, si a partir de diciembre ¿en qué tiempo el acuerdo comienza a funcionar en efectos de desgravamen? Bueno, depende de los grupos y depende de los productos que también Ecuador ha catalogado como sensibles tenemos los productos agrícolas que tradicionalmente han tenido otro tratamiento esto comenzaría a implementarse a partir del primer semestre del año 2017 si es que se da, como tú lo has indicado, como tú lo has comentado una suscripción definitiva y favorable entre estas dos partes el bloque europeo y Ecuador y de manera paulatina los otros productos pero principalmente considero que debería de tratarse como prioridad los productos agrícolas que es básicamente las producciones que Ecuador está exportando al mercado europeo precisamente dentro de la exportación del grupo agrícola encontraríamos el banano y una serie de productos más cacao, café, etcétera, camarón pero esto implica que si nosotros enviamos con un desgravamen cierto, real, estos productos ¿qué recibimos en la misma condición del otro lado? bueno, existe bastante inquietud acerca de este tema fíjate que una de las principales trabas que se encuentran a la firma de este acuerdo comercial es el tema de los cupos de los automóviles europeos se ha fijado un cupo de 280 millones de dólares para el ingreso de carros europeos dentro de las condiciones de este acuerdo comercial sin embargo, yo considero que existe un mercado para los productos ecuatorianos más allá de que los productos industrializados que provendrían del bloque europeo también lleguen de manera efectiva al Ecuador existe un mercado tanto para las producciones ecuatorianas ya te digo, con el valor agregado tanto también como para las importaciones europeas siempre se considera que en comercio el producto tiene que generarse o producirse o hacerse con miras a un mercado mucho más amplio mucho más vasto si el Ecuador, que es un país de a duras penas 15 millones de habitantes de los cuales 4 o 5 tienen un poder adquisitivo real dentro de ese contexto hasta qué punto crear una gran industria en el Ecuador es positiva o negativa es positivo siempre va a ser positiva el tema es de marcar una agenda productiva y poder realmente esta expectativa o este deseo que ha tenido el gobierno de manera tradicional se haga real se ha trabajado sí, desde el Ministerio de Industrias y Productividad pero todavía no logramos ver los resultados tangibles de una industrialización como tal otros países de la región han dado este paso y mira, las economías están fortalecidas hoy por hoy eso es lo que no ha permitido que Ecuador despegue totalmente en el tema comercial con otros mercados ¿la sustitución de importaciones? la sustitución de importaciones es una medida proteccionista ahí yo observo un poco de contradicción con lo que el gobierno apunta por un lado tenemos estas medidas de restricciones cuantitativas por ejemplo las cuotas los aranceles las salvaguardias pero por otro lado el gobierno también incentiva al comercio exterior yo pienso que es un tema de poder equilibrar hasta un punto lo que el Ecuador puede potencialmente exportar y los productos que definitivamente ingresarían al mercado ecuatoriano así mismo si vamos a recibir productos industrializados como por ejemplo es el caso de los vehículos automóviles hasta que punto esos productos van a desplazar a otros que ya estaban en proceso de compenetrarse en el mercado fabricación de camionetas autos pequeños o provenientes del pacto andino yo considero que producción nacional en la mayoría de estos bienes de estos artículos no hay lo que si tenemos de manera efectiva es el ensamblado por ejemplo se ensambla mucho muchos automotores de marcas europeas si creo que podría haber un efecto tal vez negativo a un mediano y largo plazo con los productos de la región con artículos de la región que son fabricados en Colombia en Perú pero fíjate que tanto Colombia como Perú ya han firmado acuerdos comerciales con la Unión Europea que un poco se está quedando relegado de esto es Ecuador la firma como tal en que tiempo tu piensas de que comienza a darle frutos positivos al Ecuador 1, 2, 3, 5, 10, 15 años yo pienso que va a ser paulatino va a ser gradual yo hablaría de un periodo para empezar de unos 3, 4 años y ya lograremos ver una reactivación como tal en unos 10, 8 años aproximadamente todo depende también de cómo se vayan marcando las agendas las actividades las que postula el gobierno y que puedan ser de manera efectiva implementadas es momento de irnos a un corte volvemos luego del siguiente mensaje con Teresita Nesevich directora de la carrera de Comercio Exterior y Finanzas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil volvemos inmediatamente El Comité de Comercio Exterior Comex decidió diferir un año el cronograma de eliminación de las salvaguardias documento firmado en abril de 2016 Estamos de regreso con Gabriela Oquillas Gabriela entonces poniéndonos positivos pensando que si se firme el convenio ¿en qué tiempo comienzan a cumplirse los plazos? ¿en qué tiempo el Ecuador comienza a exportar sus productos primarios desgrabados? ¿y en qué tiempo comienzan a entrar productos industrializados desde la Comunidad Europea con bajas de aranceles o libres de aranceles? Bueno al igual que en todo convenio se han establecido canastas canastas donde aquello en lo que somos competencia se va desgrabando en mayor plazo entonces una de las preguntas clásicas es ¿cuándo voy a poder importar un carro europeo sin impuestos? Esa es una pregunta siempre presente Esa es la siguiente pregunta Pero por ejemplo en el caso de vehículos que primero son un bien de alto nivel impositivo en el Ecuador y segundo se podría decir que tenemos algo de producción nacional gracias a nuestras ensambladoras se ha establecido un periodo muy largo para que entre en vigencia me parece que son siete años para que los vehículos después de firmado y aprobado el acuerdo exacto y con ciertas particularidades de progresividad y así veremos en cambio que seguramente tendremos productos que aquí no se fabrican que son de alta demanda y que son de buena producción en Europa que están en los primeros productos a desgrabarse con la canasta ¿alimenticios procesados? Bueno están muy diferenciados lo han trabajado por partidas te mentiría si te digo que me sé cada una de las subpartidas bueno pero en la práctica real hay una buena parte de producción interesante de Europa que vendría a nuestro mercado libre de pago de impuestos pero lo más interesante son nuestros productos que estarían en Europa libre de impuestos entonces entre ellos encontramos y yo vuelvo al ejemplo del atún que es de nuestras grandes producciones el atún entraría libre de impuestos inmediatamente gracias al convenio entonces eso es una ventaja muy grande flores tenemos nuestros principales productos que no son productos de ellos ventajosamente no competimos en ese tipo de productos y estaríamos con un acceso libre eso es a lo que apuntamos y a lo que necesitamos y de la mano nuestro mercado se verá favorecido lógicamente por todos aquellos productos de la Unión Europea que se podrían importar ya libre de impuestos y recordemos que al día de hoy la carga impositiva de los bienes es tan alta que la opción de cualquier producto libre de impuestos es altamente interesante por ejemplo la importación de agroindustrias hablemos de enlatados de comida de algún tipo ¿en cuánto está grabado en este momento? bueno ¿te tienes presente? si lleguemos a hay ciertas conservas que pueden llegar a estar en el 40% de salvaguardia porque se consideran suntuarias que pagan entre 15 y 20% de arancel que tienen el 0.5% de Fodinfa y al valor sumado a todo esto le calculo el IVA entonces por suerte no tienen ICE por suerte todavía pero alguien a mí me decía es que aquí todo es muy caro me están robando y yo decía bueno hagamos un cálculo todo es muy caro pero sí pero los comercios no te están robando porque no hay negocio que pueda sobrevivir con precios tan altos pero esa es finalmente la conclusión del proceso de importación en el Ecuador entonces mucha gente te dice no pero es que yo lo veo en Amazon y es más barato por supuesto que Amazon es más barato sin impuestos del Ecuador sin ningún impuesto esos productos que están alrededor del 80 o 90% de impuestos porque esa es la suma total y con la proyección de la sumatoria y aplicación del IVA ¿tienen hay alguna opción de importación desde Europa luego de la vigencia del acuerdo ya libres de impuestos o tienen bueno una vez que tengamos el acuerdo una vez que tengamos el acuerdo firmado hay una primera canasta que entiendo es inmediata es directa y esos bienes ya podrían ingresar al país libre de impuestos pero hay que ver se ha tenido con mucho celo el acuerdo sí es difícil encontrarlo es difícil encontrarlo es difícil identificar las canastas y las subpartidas exactas entonces hay muchas versiones entonces por ejemplo el tema de los carros es una versión yo no he encontrado el documento preciso donde me lleva a la partida 87 que es la de vehículos encontrarla en 7 años entonces una vez que el acuerdo sea oficial viene la tarea de los privados que estamos relacionados con la materia para un estudio muy prolijo y ver desde cuando le vamos a ver ventajas a este acuerdo estoy convencida que la ventaja más importante está en la exportación pero pensemos en el ciudadano común y corriente que no es un exportador y lo que espera de un acuerdo de esta naturaleza es lo que viene y es lo que viene en una comparativa de un mercado de muchos impuestos sí yo pienso que eso va a beneficiar mucho porque va a permitir una competencia sana correcto Gabriela nosotros tenemos la costumbre de que hacer que nuestros estudiantes preguntes de acuerdo encantada por favor solo se negocian bienes en este acuerdo no en la práctica son bienes y servicios hay ciertos servicios que también escuchamos en el escuchamos en el reportaje por ejemplo todo el tema de telecomunicaciones que es muy importante para el para el el Ecuador en la inversión que podría hacer Europa en este ámbito también tenemos que se negocian aspectos que van mucho más allá recordemos que Colombia y Perú ya están libres de visa para turismo entonces también se negocia accesibilidad de personas también se negocian temas de propiedad intelectual es mucho más que un que un simple convenio de tarifas o de liberaciones arancelarias aquí estamos hablando de un acuerdo marco otra pregunta ¿cuántas reuniones de negociación hacen falta para cerrar el acuerdo? bueno esa es una pregunta capciosa no tenemos una respuesta creemos que faltan muchas reuniones porque aquí hay un trabajo de hormiga para lograr las voluntades reuniones formales entiendo que lo que bastaría es una en la que ya el acuerdo distribuido sea analizado y aprobado por las partes pero para llegar a esa aprobación falta un camino muy largo de convencimiento y de de inteligenciación a todas las partes de que este acuerdo es beneficioso tanto para Europa como para el Ecuador internamente de nuestro gobierno tampoco conozco cuántas reuniones se necesitan porque sabemos que hay enemigos internos también al acuerdo esos son los peores otra pregunta ¿cuándo se firmará el acuerdo? bueno como lo habíamos comentado se ha puesto como meta septiembre resulta indispensable sea hasta diciembre y en enero será muy tarde sin más preguntas por ese lado continuemos ¿qué pasa si Ecuador no firma el acuerdo? bueno la situación de Ecuador será muy grave porque el sistema general de preferencias está planificado para aquellos países que tienen ingresos medios bajos y Ecuador ha sido catalogado como un país de ingresos medios altos al tener esta característica que sería beneficiosa todos debemos decir que seamos un país de mayores ingresos es beneficioso en nuestra relación con Europa nos pone en una posición muy difícil porque nos aleja de esta opción del sistema general de preferencias para los productos exportados desde nuestro país entonces nuestras exportaciones nuestras industrias verían sus mercados mucho menos probables en lo que respecta a las exportaciones en Europa sus productos serían más caros ¿se podría renegociar esa parte en este momento se me ocurre dada la condición económica del país y volver a la condición anterior de ingresos medios bajos? bueno entiendo que ellos lo hacen por ciertos indicadores y nuestros indicadores no nos llevan a reencasillarnos en esta situación de medios bajos ya la última renovación del sistema general de preferencias que si no me equivoco se dio a finales del año 2014 para poder beneficiarnos de ellos de nuevo 2015 y 2016 fue muy dura y fue muy difícil creo que creo que la posibilidad de reingresar a esta característica es contraria a la información que como país también hemos dado sobre nuestros ingresos y nuestros productos internos brutos otra pregunta bueno aquí no hay medidas legales porque nadie está incumpliendo estamos dentro de los tiempos normales recordemos que como yo decía al principio esta etapa en la negociación con Colombia y Perú tomó aproximadamente 18 meses y nosotros la estamos acelerando para que sean 6 entonces no son como tales medidas legales o presiones jurídicas que podamos poner sino aquí hay la sensibilización de parte del Ecuador hacia Europa de la necesidad de este acuerdo y de poder concluirlo al menor tiempo posible veamos otra pregunta se discuten también temas no económicos sí correcto se discuten temas de propiedad intelectual se discuten temas de migración se discuten temas de políticas públicas múltiples temas porque este es un acuerdo bastante general que lo que busca es integrarnos de mejor manera con un bloque comercial entonces si bien la parte económica tal vez es la más importante no debemos dejar de lado las otras que nos traerán ventajas y desventajas también y que debemos siempre irlas analizando con la expectativa de que en un balance general el acuerdo sea positivo siempre van a haber cosas negativas eso es algo que tenemos que tener en cuenta y siempre van a haber cosas positivas la conclusión es la que nos debe llevar a decir en este balance este acuerdo fue muy bueno es un ceder ceder si la votación en el Brexit favorece la salida de Inglaterra de la Unión Europea que espero que no ocurra pero si favorece la salida ¿de qué manera afectaría el acuerdo? bueno yo creo que más que nada eso va a crear un un desbalance en la Unión Europea que no espera que esto pase entiendo que la expectativa es que el Reino Unido ratifique su voluntad de permanecer en el bloque pero si esto lamentablemente llega a darse de manera contraria más que directamente afectar el acuerdo yo creo que lo va a afectar indirectamente porque esto va a generar un caos y un desbalance total en la Unión Europea y lógicamente ese tipo de temas quedarán relegados frente a la importancia de un miembro tan trascendental como el Reino Unido dentro de la Unión es definitivo tenemos una última pregunta veámosla ¿cuáles son los más sensibles que se tocan en este acuerdo comercial? bueno yo creería si debemos identificar lo más sensible son nuestros principales productos de exportación y ratifico la importancia que tiene el mercado europeo o sea cuando se cayó cuando se cayó el ATPDA cuando ya no teníamos ventajas para ingresar al mercado estadounidense el gobierno dijo no se preocupen exportadores yo les voy a compensar el beneficio que tenían con la exportación en Estados Unidos esa probabilidad es imposible con el mercado europeo porque la carga económica sería demasiado grande es decir lo más sensible es que no hay forma de compensar a nuestros exportadores en el eventual de no tener la posibilidad de exportar a Europa con preferencias ¿cuánto es la carga impositiva que tiene por ejemplo nuestros dos productos principales el atún y el banano bueno el banano vive una circunstancia muy particular recordemos que el banano tiene también ciertas competencias con el mercado africano por lo que fueron colonias entonces yo dejaría de lado la realidad del banano que es muy muy particular y sensible pero en el caso del atún la tarifa impositiva al día de hoy es el 0% entrando a Europa y en el eventual de que tenga que pagarlo me parece que llega como al 20% es fuerte es muy fuerte y nos deja totalmente fuera de la competencia porque recordemos que hay más productores de atún y están los productores asiáticos y están competencias que tenemos en la misma América Latina entonces a pesar de que nuestro producto es de muy buena calidad y nos destacamos por la calidad una variable sumamente importante por el otro lado es el precio así sea 5 así sea 10 así sea 20 el porcentaje que le afectaría a un producto de esa naturaleza es devastador para nuestra industria y nuestro comercio definitivamente tenemos que comenzar a copiar sistemas de producción de bajo costo como los asiáticos totalmente gracias Gabriel ha sido muy gentil por haber estado con nosotros habernos dado parte de tu tiempo un gusto inmenso siempre el tiempo se nos ha terminado y les agradecemos a ustedes amigos televidentes por habernos acompañado y hacerlo semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad lo hago no sin antes dejarles un mensaje por la paz busquen la paz permanentemente y a través de esa paz lleguen a la felicidad hasta otro momento Mesa Análisis 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 Gracias.